Y una de las cosas importantes que tenemos en Chile también es nuestro mar. La verdad es que de a poquito estamos asumiendo esta cultura de consumir productos del mar. Lamentablemente el consumo de carne está mucho más fuerte que el consumo de los mariscos y por eso hay campañas precisamente que buscan concientizar y sobre todo a los más pequeños. Y la campaña está comenzando aquí, al ladito de nuestra comuna, en Gualpen. Exactamente. Del mar a mi mesa esta nueva campaña que obviamente va a traer alimentos del mar, de nuestras costas que son tan grandes. En Chile estamos pero bañados de mar y a veces se nos olvida, se nos olvida lo importante que es consumir estos alimentos, ya sea por los omegas y también por sus propiedades proteicas. Hoy día vamos a hablar de ese tema, de esta campaña que ya se ha implementado hace un año en la región metropolitana, también en la región de los lagos, pero en la región del Bidobio. También se quiere hacer parte de ella, así que vamos a saludar inmediatamente a quienes nos van a comentar de esta muy linda iniciativa. Le damos bienvenida a Matina en Nuestra Casa a Óscar Enríquez, director zonal, subsecretario de Pesca, Alberto Moraga, Ceremi de Desarrollo Social, también a Andrea Enríquez, directora de Cuna Cultural, y por supuesto a Katherine Torres, alcaldesa de la comuna de Gualpen. ¿Cómo están? Bien visitados estamos hoy día. Sí. Eso, y todos de rojo, bien patriotas, todavía en el mes de la patria. Así es. Es blanco, mes de nuestra bandera. Faltó el color azul, el mes de nuestro mar. Pero, ¿cómo estamos, alcaldesa, para este puntiapé inicial? Una campaña importante, tan lindo que está Lenga, un lugar súper turístico también, donde se come buen producto del mar. ¿Cómo lo tomó la comuna? Sí, bueno, nosotros estamos súper contentos porque se haya escogido la comuna de Gualpen para hacer este lanzamiento, si bien es cierto, está en otras comunas del país, pero hoy día lo que nosotros le estamos dando es un carácter nacional, un lanzamiento de carácter nacional a esta campaña, y por supuesto que está en relación al trabajo que hemos ido desarrollando en Gualpen, que tiene que ver con fomentar la vida saludable, evitar el sedentarismo. Hace muy poco tiempo concretamos una ordenanza comunal de alimentación saludable y también, por supuesto, fomentar esta iniciativa en todos los establecimientos, principalmente en la población infanto-juvenil. ¿De qué edad va a ir dirigido allá? Esto va a ser transversal, el lanzamiento lo vamos a hacer en unos colegios principalmente, pero a nivel comunal también estamos instalando una campaña que reúne a todos los grupos familiares, a todas las generaciones, por así decirlo, y por supuesto que también a nosotros nos permite potenciar el trabajo que hacen los pescadores artesanales en nuestra comuna. Es verdad, es verdad. Un gran trabajo, un gran trabajo que realizan ellos, nosotros, yo ya lo mencionaba. Tenemos una larga costa, pero se nos olvida, pareciese que solamente, y sobre todo en septiembre, tenemos ahí carne vacuno, pollito, pero el pescado está ahí a nuestra mano, tenemos ventoteca, tenemos bastantes oportunidades. Y queremos saber un poquitito de esta campaña, en qué va a consistir. También ahí vamos a ver el apoyo de una universidad, quien va a dar una muestra gastronómica. Todos sabemos de que la comida también entra por la vista, así que cuéntanos de esa también parte de la campaña. Bueno, la campaña se llama... La campaña se llama Murales Saludables, que está puesto al servicio de lo que es el programa del Mar a Mi Mesa, que pertenece como programa de Estado a la Subsecretaría de Pesca y Agricultura, a quien agradecemos también que haya tenido un fuerte respaldo acá en la región del Bío Bío. Eso por una parte, con tal es que en realidad esta campaña ha sido concebida para recorrer las distintas comunas del país, porque obviamente, como usted decía, también en la alcaldesa tenemos un bajo déficit de consumo. Ahora, por otra parte, decir que es una campaña innovadora, que es la primera vez en donde el arte se pone al servicio de la salud nutricional de los niños. Y este es inédito, por eso que ha sido llamado una campaña inédita, porque permite a través de un programa, porque finalmente es una campaña que conglomera un programa artístico, nutricional, afectivo, de índole cariñoso, lúdico, con bastantes dinámicas que se van implementando, además, en conjunto con los niños, pero que tiene como eje transversal la realización de un gran mural marino, y que tengo que decir que en realidad viene llegando también desde Italia nuestro querido pintor Sergio Vergara, Arteaga, que es el único pintor surrealista infantil que ha récord chileno nuestro, por supuesto que hay que destacarlo, y que va a estar en Hualpena haciendo un tremendo mural maravilloso, y que bueno, nos va a permitir hacer ahí varias instancias, y en conjunto con esto, este mural. Pero la instancia más importante de la campaña tiene que ver que el arte se pone a través de esta dinámica, pero dándole degustación, ¿cierto?, a los niños, de una manera linda, porque también conocemos algunas instancias en donde existen visitas a colegios donde se va a degustar, pero que finalmente nosotros lo que estamos haciendo con esta degustación es que la estamos haciendo, por ejemplo, con platos preparados de greda, con toda una producción. Un toque bien chileno, ¿díctor? En esta oportunidad lo hacemos en el mes de la pacha, así que va a tener un toque bastante particular con los colores, con globo, pero siempre con un escenario, lúdico, y siempre recalcar que se unen, en el fondo, los cinco sentidos para el niño, gusto, sabor, vista, cierto, aprendizaje, y tenemos la participación de la Santo Domán. Y que se transfiera también a las familias. Sí, pues, director, en ese sentido, obviamente, si hay una campaña, porque lamentablemente hay una necesidad de potenciar el consumo de pescados y mariscos. ¿Cómo nace esta iniciativa, precisamente? ¿Y cómo nace también este análisis? Ok, vamos a los más pequeños, para poder potenciar todo esto. ¿Cómo se financia también? Porque estos son luquitas que se necesitan. Tú sabes que esto es un tema muy cultural. Chile es uno de los países que tiene menor consumo per cápita, cerca de los 13 kilos por año, por habitante, comparado con los 20 que tiene Perú, aquí al lado. ¿O países occidentales también? No, los países occidentales no tanto, pero los... Orientales. No, Japón llega al 50, llega a 50 kilos por persona. Por eso, ellos son líderes en eso. España también tiene cerca de los 40, pero España es una excepción dentro de Europa. Aquí la meta que nosotros tenemos es que se consuman 20 kilos de pescado o marisco fresco de aquí al 2027. Esa es la meta que nosotros como subsecretaría tenemos. Eso es lo que nosotros queremos fomentar. Hoy día, para darte un ejemplo, en los estudios que nos ha hecho el INE o los estudios que están en público, menos del 5% del presupuesto mensual en alimentación se gasta en productos del mar. Y, sin embargo, casi el 50% entre carne y pollo. O sea, se consume tres veces más pollo que pescado y seis veces más carne que pescado. Entonces, para nosotros eso es un déficit porque, no sé si tú sabes, pero producir la carne vacuna es mucho más caro. Consume más agua, que hoy día es un tema que está muy en boga, que la pesca. La pesca desarrolla una actividad, nosotros la mayoría de la carne, cerca del 40% de la carne, es importada. Por lo tanto, nosotros, teniendo fuentes de proteína dentro del país, nosotros hoy día estamos importando proteína. Nosotros, cuando tú tenés familias que consumen pescado para Semana Santa, porque el 25% del consumo se da en el mes de abril. El 25% se da en dos semanas de un año. Entonces, hay un tema cultural, hay un tema cultural evidente. Que falta, que falta, obviamente. Que hoy día nos falta. Atacando a los más pequeños, porque finalmente son los que nos contagian a nosotros. Y de ese punto de vista, Seremi, desde el punto de vista del desarrollo social, me imagino que el tema de las comunidades, de las caletas, del pescado artesanal, de la pesca artesanal, este tipo de potencias y potencializadores, ayudan muchísimo, finalmente, a que crezca cada vez más. Sí, pero sabes que más que eso, nosotros en desarrollo social estamos a cargo de una cartera, finalmente, que yo podría preguntarle a ustedes, ¿qué es el desarrollo social? Y van más allá de la caleta, está en el campo, está en la ciudad, porque finalmente nosotros trabajamos con la vulnerabilidad. Entonces, nuestra misión como ministerio es sacar a la mayor cantidad de personas de la vulnerabilidad. Y para eso, la pregunta cae de cajón, ¿cuándo una persona es vulnerable? Y sin duda que la malnutrición, o comer mal, o tener problemas de salud asociados a la mala alimentación, es un problema que, primeramente, es de salud, pero redunda también en la calidad de vida y, por ende, también, en la vulnerabilidad de las personas. Sin ir más lejos, por ejemplo, en esta región, nosotros tenemos un 17,4% de las personas que son pobres multidimensionalmente. Es decir, que tienen o problemas de educación, o problemas de su medio ambiente, o problemas de trabajo, o bien problemas de salud. Entonces, la campaña se enmarca dentro de lo que nosotros buscamos mediante el sistema Elige Virzano. Elige Virzano aquí, ¿para qué estamos con cosas? Uno siempre lo escucha y lo asocia a deporte, a salud, a temas de Junaed, de alimentación, pero lo cierto es que nosotros, como Ministerio de Desarrollo Social, y en esto el presidente ha sido bien enfático, porque es el programa que inició la primera AMA, Cecilia Morel, de tener un ente coordinador, que es el Ministerio de Desarrollo Social. En ese sentido y en el eje prioritario de lo que estamos trabajando como gobierno están los niños. Los niños están primero, lo hemos escuchado bastante también. Entonces, hemos decidido partir con ellos y por ellos esta campaña, entendiendo que si nosotros motivamos el consumo de marisco, muchas veces hemos escuchado que los niños van a un restaurante, ¿qué quieren? Papas fritas con pollo. Con pollo. O huevo. O, si ya, mucha suerte, si ya te ganaste el quino, con pescado frito. Pero, Cuánta verdad, ¿eh? Claro. Pero, de verdad, imagínate, vamos a comer, por ejemplo, a cochol, wey, a turna, donde sea, a lenga, y mientras uno de repente se pide un mariscal frío caliente, vendiendo la ocasión, un niño se va a pedir pescado frito con papa. ¿Por qué nos incentivamos, mediante estos murales, mediante trabajar en los jardines, que no es coincidencia, de hecho, lo que decía Oscar recién, Perú es uno de los países que da cátedra en este tema, el ceviche es un tema, es un plato nacional, es covalentación. Exactamente. Y en ese mismo sentido, en ese mismo sentido, estamos lanzando esta campaña precisamente en el Jardín, en la Escuela República del Perú. Espero seguir, seguir con el buen ejemplo de nuestro hermano. Yo creo que tiene sentido lo que usted nos dice, porque finalmente, claro, nosotros decimos ya, hay que comer pescado porque es rico, porque lo tenemos en exceso acá en nuestras costas, pero si no tenemos una buena nutrición, nuestros niños tampoco no van a tener un buen aprendizaje. Eso es base también para poder tener una buena actividad cognitiva y poder tener también memoria a largo plazo. Yo creo que la proteína de pescado es más barata que la proteína de carne. Más encima. O sea, tiene mayores beneficios, tiene menores costos. ¿Qué beneficios, por ejemplo? Hablemos de los beneficios del pescado de los mariscos. Por ejemplo, tiene una cantidad de grasas saturadas, que es muy distinta a la carne. El pollo es un producto que hoy día siempre se critica mucho por la forma en que se desarrolla. La cadena de producción. La cadena de producción, pero más que nada, ¿cómo se produce el pollo? La cantidad antibiótico, casi lo mismo con los salmones. Y sin embargo, aquí tenemos una playa donde sacamos el pescado absolutamente fresco, sin ningún tipo de riesgo. Sacando a los salmones del espacio, si por supuesto. Alcaldesa, en ese punto también, ¿cómo ha sido el trabajo de ustedes con la educación? Bueno, hay una bandera también importante con Lenga. Todos tenemos esa bandera, no solamente la gente de Walpén. Siempre lo privilegiamos, siempre lo potenciamos también. Pues está muy al ladito de la ciudad de Concepción. Pero ustedes, ¿cómo lo están haciendo también, además de esta campaña, a la hora de potenciar el consumo de mariscos a los más pequeños? Sí, bueno, en primer lugar, también aquí es importante señalar el reforzamiento en el cambio que tienen que tener las familias al momento de preparar sus alimentos. Hoy día se van a motivar a los niños, pero también dentro de la jornada que se va a hacer en Walpén, a través de este mural, a través de una sensibilización desde el punto de vista artístico, también se van a hacer encuentros con las familias. Por otro lado, aquí es importante también reforzar cómo se ha ido trabajando este tema en Walpén, fomentar el deporte, por ejemplo, las actividades de vida saludable, evitar el sedentarismo. Tenemos instaurado también en la comuna el programa Vivir Sano. Tenemos un programa que estamos ejecutando en Walpén que tiene que ver con el plan Tri-ENAL que emana desde el Ministerio de Salud y dentro de ese plan, en la comuna, nosotros tenemos acciones que nos permiten tener una vida más saludable desde el punto de vista de la alimentación. Pero aquí es importante, vamos a partir con los niños, pero vincularlo en su grupo familiar. Porque no sacamos nada con que el niño esté muy motivado, que a través de esta información o a través del trabajo que se va a desarrollar durante esta jornada, cómo se van a preparar esta degustación atractiva para ello. Todo entra por la vista. Tenemos que enfocarnos en eso. ¿Y cómo vamos a vincular a las familias? También dentro de la jornada vamos a tener encuentros con los padres, con los apoderados. Se va a hacer un encuentro con la comunidad educativa. Esto a través de este programa particularmente, pero de manera paralela, nosotros como municipio, de hecho hoy día a la tarde comenzamos, vamos a hacer un trabajo. Nosotros queremos avanzar en tener una comuna, una comuna sana y por supuesto una comuna también familiar. Y vamos también a comenzar a pintar murales en Hualpen, fomentando esto con alimentación saludable, con frutas, con pescados, con mariscos y también sensibilizar a la comunidad de que la comida chatarra, los dulces, todo esto etiquetado, ¿cierto? Los altos en todo no le hace bien y todo lo que esto permite en el concurso de la vida. O sea, tenemos una formación saludable desde la preinfancia, vamos a tener adultos y adultos mayores también más sanos y una descongestión en nuestro sistema de salud. Andrea, ¿cuál crees tú que va a ser el elemento diferenciador que va a ser la cuna, digamos, en esta actividad, en esta campaña? En estos murales preciosos que vamos a tener también. Bueno, porque como yo repetí desde un comienzo, nunca se ha puesto, nunca se ha vinculado el arte, nunca se ha trabajado el arte, cómo se une en el fondo el arte. Eso es lo primero que hace como diferenciador en el fondo del programa. Segundo, con las degustaciones, porque tenemos una instancia que se denomina con los niños, bien amorosa, que se llama comiendo y coloreando. Eso es conjunto con la Universidad Santo Tomás. Así es, la Universidad Santo Tomás está presente, ahora con nosotros, mañana partimos en la escuela y tenemos la transición desde la primera básica a cuarto básico, pasan todos los cursos, algunos comparten paletas de colores con el pintor, entre medio de esta instancia, donde también ven la cocina demostrativa. Y claro, la innovación se produce porque, como yo decía anteriormente, o sea, existen escuelas donde sí hay degustaciones, marcas incluso que penetran en algunos convenios con algunos municipios. Pero nosotros lo que estamos haciendo, en el fondo, es hacerle una manera mágica, lúdica, interactiva, además, con la presencia y no hemos transformado, además, no solamente en los ejecutores de la campaña. Si nosotros también aquí estamos generando una plataforma muy interesante, que tiene que ver, como lo dijo el director sonal, Rafael Hernández, de la décima región, que es donde implementamos también el ozono, en la Ciudad de la Carne, tuvimos también un lanzamiento tremendamente importante con la serie de educación, Claudia Trillo. ¿Y qué ocurre? Que él dijo, este programa y esta campaña, lo que ocurre es que se transforme en un ente articulador, entre lo público y lo privado, mire usted qué tenemos, por ejemplo. Y la idea también es cambiar la mentalidad, la mentalidad de todos nosotros, como ustedes bien decían, nosotros como chilenos tenemos la cultura de comer carne, y se nos olvidan que están los pescaditos, así que yo creo que es una muy buena necesidad, queremos agradecerles que hoy día hayan estado con nosotros, alcaldesas. Me gustaría terminar un poco en el sentido de decirle que como articulador está muy presente, y quiero mencionarlos, porque es importante para toda la región que sepan que está la Universidad Santo Tomás, que está Ferepa con nosotros también, que no solamente está Seremi, Desarrollo Social, Subsecretaría de Pesca, Ministerio de Educación, la misma alcaldía que nos acoge, sino que también tenemos algunas marcas que nos ayudan también a financiar esto a lo largo de Chile, ¿cierto? Yo también quiero mencionar algunos artículos, ¿cierto? Bueno, no es propio mencionar las marcas, pero sí tenemos apoyo, porque si no, no sería posible recorrer el país, ¿cierto? Y haciéndolo de a poco, porque finalmente esto tiene un costo, así que hacemos un llamado también a... Esto se hace con unión. Hacerlo con unión y articular voluntades. Yo creo que es un llamado corto también, involucrar a la empresa privada en una cosa súper simple que pueden apoyar. ¿Las empresas privadas, eso? Las empresas privadas, que los famosos menú niños, cada uno ve que llega un restaurante, tenemos el menú niños, papas fritas con pollo. Que las cosas vayan cambiando también por parte de los restaurantes. Que hagan el esfuerzo, que hagan el llamado, aquello en vez de que sea papas fritas con pollo, que a lo mejor sean papas cocidas o papas fritas igual, pero con pescado. El cambio apuntó. Agradecidos. Muchísimas gracias por la campaña. El lanzamiento quedó totalmente... O sea, cordialmente invitados para el 20... Estamos ahí, ya estamos. Cordialmente invitados entonces para este viernes 27, a las 13 de la tarde, el canal que vaya a estar presente para que vean, porque están todas las autoridades con la CIPES también. Y el disco está en nuestra sangre y está en nuestra guatita también. Gracias, Seremi, Oscar, alcaldesa. Gracias. Bien.